Señor, esta quinta edición ya está en su proceso arraigado en nuestro municipio donde le estamos diciendo no al maltrato de la mujer que este ejercicio sirva para recordarnos el compromiso que como ciudadanos tenemos en contra del maltrato hacia las mujeres Hemos visto muchas categorías y muchas personas muy motivadas más las personas de adulto mayor Si, es un ejercicio donde ya estamos terminando estamos con la categoría élites en mujeres y hombres donde ya estamos para finalizar todo el mundo muy contento gran participación de niños, niñas, adolescentes de los grupos de adultos mayores estudiantes de las instituciones tanto públicas como privadas del municipio de Facatat Ángel, quisiéramos que le explicáramos un poquito a la comunidad facatativeña por qué hacer esta carrera de la mujer Bueno, más allá de hacer la carrera de la mujer es el mensaje que nosotros queremos hacer es una carrera recreativa donde queremos que la gente se una con nosotros a este clamor y es al nuevo flagelo en contra del maltrato de la mujer además de recordar como estamos en el espacio de ejercicios y aeróbicos en la plaza principal y es lo importante que es el deporte el deporte salud, el deporte ayuda para que nos mantengamos felices, contentos y este tipo de actividades que estamos haciendo es para eso para que la comunidad facatativa tenga espacios para la recreación y el deporte este lema deja un mensaje que es ni una más, adelante mujer, hoy y siempre qué le podemos decir a las mujeres que nos están viendo en este momento para que denuncien y no se queden calladas no más, maltrato a la mujer ni una más el mensaje es y hace poco pasó un tema desastroso en el tema nacional y es eso mujeres, no se queden calladas denuncien no podemos permitir porque contra el maltrato no hay trato tenemos que denunciar, no nos podemos quedar callados tanto hombres como mujeres tenemos que respetar y valorar al prójimo a nuestro compañero más cercano y tenemos que mejorar como ciudadanos para que nuestros hijos, las futuras generaciones no crezcan con este tipo de acciones que tenemos que reprochar ni una más mujeres siempre adelante ustedes son unas guerreras además el agradecimiento a todas las personas de Saona Occidente porque hemos visto gran cantidad de personas de diferentes municipios darle ese agradecimiento a ellos si, no solo a los de facatativa este año abrimos una categoría especial para los foráneos porque han venido participando ellos nunca han tenido categoría este año fueron premiados y tuvieron categoría para foráneos entonces agradecimiento a todos los municipios que nos acompañaron en esta actividad del Rosal, de Madrid, de Oaxaca incluso de Bogotá que vinieron a disfrutar de esta carrera Ángel, muchas gracias a las cámaras de Más TV que como siempre nos están apoyando a la administración municipal y un mensaje del arquitecto Pablo Emilio Malo García agradeciéndoles por este cubrimiento especial que están haciendo ¿Cómo te ha parecido la actividad que se está organizando el día de hoy? ya es una quinta edición de la carrera de la mujer pues me pareció muy excelente este año creo que hubo más convocatoria que los años anteriores bueno, además que muchas personas de la tercera edad se han visto beneficiados y los hemos visto muy motivados haciendo las actividades y todo ¿Cómo te ha parecido esto tan chévere? pues nosotros venimos motivándolos desde hace más o menos unos dos meses y ellos los primeritos en llegar ya estaban listos a hacer su actividad física y terminaron con la actividad de Zumba ¿Se puede decir que incluso tenían mucha más energía que todos los jóvenes que estaban acá? Sí, llegaron, arrancaron tres categorías y ellos llegaron dentro de las primeras categorías Bueno, ¿qué mensaje le darías a la comunidad facatatibeña incluso a Sabana Occidente a que hagan parte de estos grandes eventos que organiza la empresa Biodé y además que esto es una en contra del maltrato de la mujer? No, tenemos que apoyar estas actividades hay que apoyarlas hay que estar toda la comunidad debemos estar unidos en contra del maltrato y ahorita más que se han presentado muchos casos entonces apoyemos la administración con todas las actividades que sacamos en pro de mejorar nuestra calidad de vida Muchas gracias Bueno, gracias a ti